Y seguimos mostrando las capacidades de la Escuela de Asalto Aéreo. Para esto vamos a ver el ejercicio de Spike. Y quién mejor que el maestro de asalto aéreo que nos va a explicar. Acompáñenme. Buenas tardes, mi primero. Buenas tardes, mi salto. Sargento Segundo Sebastián Camacho, de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, me presento. Muchas gracias, mi sargento. Bienvenido a esta su escuela de asalto aéreo. Muchas gracias, mi primero. Mi primero. Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hoy estamos mostrando todas las capacidades que tiene nuestro Ejército Nacional, en especial la Escuela de Asalto Aéreo. Y mi primero, Cuerfia Marcos, es el maestro de asalto aéreo. Entre otras especialidades que tiene mi primero. Cuéntenos de su historia, mi primero. Primero de todo le doy la bienvenida a esta su escuela de asalto aéreo, donde tenemos la oportunidad de capacitar y entrenar hombres a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Todas las técnicas, como son técnicas de rap, técnicas de soga rápida, soga lisa, gelo cast y la técnica de soga spy. Hoy nos encontramos entrenando a este personal orgánico del CAUR, perteneciente al Bafur 5 de nuestra ciudad de Villavicencio. Personal del Padre 2, que cumple sus operaciones a lo largo y ancho de la región de Tumaco y Nariño. Y personal de la séptima edición, que hace sus operaciones a lo largo y ancho del departamento de Antioquia. Nuestra técnica de soga spy es una técnica especializada que nos permite entrenar personal para ser insertado y extraído de manera rápida del área de operaciones. Es una técnica diseñada para aquel personal de unidades especiales, pero sobre todo para aquellas unidades de reconocimiento que llegan a lo más profundo de nuestro enemigo, de ese enemigo que nosotros, con estas técnicas y con este entrenamiento, hemos logrado disminuir potencialmente mis arenas. Primero, los vamos a entrenar en tierra. Una vez los hemos entrenado en tierra, los hemos instruido, vamos a hacer nuestra segunda fase de esta instrucción, que es hacerlo desde una aeronave. Nuestra soga es una soga de fabricación americana, la cual tiene una resistencia de 29.000 libras. La gasa de carga tiene una resistencia de 5.000 libras, mis arenas. Una vez estos comandos han recibido esta instrucción en tierra de una aeronave, son unos comandos que están certificados para desarrollar una operación real en el área de operaciones. Contamos con unos elementos de seguridad, como son nuestra nóis pérdico pectoral, nuestra seguridad principal corte y nuestra seguridad terna larga. Como podemos ver, el comando va a ir a la operación totalmente con su material, como es su casco, sus gafas, su armamento de dotación. En algunas operaciones, Misarento Camacho, también las unidades van a llevar, ¿qué? Sus equipos con sus provisiones. Para eso tenemos esta gasa de carga donde nosotros vamos a asegurar ese ramillete de equipo, Misarento. En este entrenamiento, pues, no se hace necesario llevar a su equipo, entonces el comando asegura la soga, Misarento. Misarento, me gustaría invitarlos a que nos acompañe hoy en este entrenamiento, a que sienta usted lo que vive este comando. Suspendió esta cuerda y volando a 12.000 pies de altura, Misarento. Mis primeros, muchas gracias. Orgulloso de su invitación de la Escuela de Asalto Aéreo, claro que sí lo vamos a hacer, sí. Vamos a realizar el ejercicio de Spice. Un saludo muy especial a mi esposa, la Fernanda, para toda mi familia de Lugavá, de Xabel, de Andrea y el Tercera. ¡Los amo mucho! ¿Quieren pertenecer al Ejército Nacional de Colombia? Te invito a que se incorporen. Escoachera a nuestras escuelas de formación, Escuela Militar de Cahetes, Escuela Militar de Suboficiales, Escuela de Soldados Procepcionales. Háganlo y privo a esta experiencia. El ejercicio que estamos desarrollando en estos momentos es un ejercicio de Rappel Nocturno, donde los pilotos también se entrenan utilizando los AVNs o los visores nocturnos. Este ejercicio sirve para insertar al personal en el área de operaciones y zonas de difícil acceso. En estos momentos nos encontramos desarrollando el curso de Maestro de Asalto Aéreo, el curso básico de asalto aéreo, en el cual capacitamos a estos hombres para que tengan la capacidad de ser insertados en el área de operaciones con todo su material como armamento y equipo especial en tiempo récord. En las operaciones siempre existe la premura del tiempo y con las capacidades que se adquieren en la Escuela de Asalto Aéreo, se tiene la posibilidad de descender a una unidad en 7 u 8 minutos. Esa es la intención del entrenamiento. Bueno, y así terminamos de mostrarle a todos los colombianos las capacidades que tiene la gloriosa Escuela de Asalto Aéreo, junto con el señor director de la Escuela de Asalto Aéreo, mi coronel Mauricio Sánchez, mi coronel, muchas gracias por la oportunidad, por estar acá en el fuerte militar de Tolemaida, mi coronel, un saludo especial para todos nuestros seguidores. Gracias Camacho, nuevamente bienvenido aquí a su Escuela de Asalto Aéreo de nuestro Ejército Nacional, una escuela que le da entrenamiento en capacidades distintivas a nuestros hombres y mujeres de nuestro Ejército Nacional, que potencializan la misionalidad de cada una de las unidades que pasa por la escuela. Una escuela joven, pero con altos estándares en seguridad y en entrenamiento, con instructores altamente capacitados para poder brindar la mejor instrucción a todos los hombres y mujeres orgánicos de nuestro Ejército Nacional. Con amor a Dios, a nuestras familias, a nuestro tricolor y a nuestro Ejército Nacional, patria, honor, lealtad, fe en la causa. Gracias mi coronel. A todos nuestros seguidores no se pueden perder las capacidades que tienen todas las escuelas de formación, capacitación y entrenamiento en el fuerte militar de Tolemaida. Nos vamos a despedir mi coronel con el lema de la Escuela de Asalto Aéreo, mi coronel. Planear, insertar, maniobrar.